Acaba de empezar en Teledeporte la Supercopa de Fútbol de Portugal entre el Oporto y el Benfica. En el 24 horas en Estudio Estadio, los resultados. Gracias Arsenio. Hasta mañana. Pues hasta aquí el Telediario. Se quedan ahora con la información del tiempo. Mañana volvemos un poco antes de lo habitual, a las 8 y media. Buenas noches. ¡Gracias!